Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de continuar con las informaciones, vamos a presentarle estas fotografías de esta motocicleta, precisamente el trabajo que está realizando la Policía Nacional. Y es que nos informaban de que este vehículo, esta motocicleta, fue retenida por la Policía Nacional. Identifique esa calcomanía que tiene allí. ¿Por qué? Porque queremos que si usted, si usted la reconoce, si usted ha visto esta motocicleta, le solicitamos que se ponga en contacto lo antes posible con la Policía Nacional. Se presume que a bordo de esta motocicleta, sujetos desconocidos hasta este momento, pues hayan cometido robos en esta ciudad y no se sabe en qué otros lugares. Por lo tanto, estamos dándole a conocer a usted estas imágenes para que pueda informarlo a la Policía Nacional si usted reconoce esta motocicleta. Fíjese bien en la calcomanía que tiene un rostro allí para que usted, si a lo mejor por esa la reconoce, o por la pintura, por alguna característica especial, pues que lo reporte ante la delegación policial aquí en Estelia. Ahí tiene las imágenes, la fotografía de esta motocicleta. Por lo tanto, se presume que en esta motocicleta, pues se hayan cometido algunos delitos en esta ciudad. Si usted tiene información, por favor, repórtelo a la Policía Nacional más cercana. Si en todo el norte del país donde nos están viendo, pues tienen información acerca de esta también, pues ahí tiene. Mire ese rostro, esa calcomanía. Si usted la reconoce a lo mejor por ese detalle, pues infórmelo a la Policía Nacional, porque a la vez también la policía quiere determinar de quién es la motocicleta, porque fue encontrada abandonada, fue encontrada abandonada y a la vez se desconoce quién es el propietario o la propietaria. Por lo tanto, pues ahí tiene usted esta motocicleta para que logre identificarla. Vamos ahora a continuar con más información y precisamente desde la Trinidad, porque las clínicas móviles del Ministerio de Salud, así están atendiendo a la población. Las familias de la Trinidad y de municipios aredaños como San Isidro, están aprovechando que la unidad móvil del Ministerio de Salud está ofreciendo atención gratuita en cada barrio y comunidad. El objetivo de la unidad móvil con este buen gobierno es simplemente acercar los servicios de salud y lo que tenemos como las especialidades que tenemos, ontología, ultrasonido, medicina general, a la población de escasos recursos, en meterlo a todos los barrios que se pueda meter, incluso a las comunidades donde pueda entrarle la unidad móvil. Además de los centros de salud y el hospital de la localidad, están llevando atención especializada a través de la unidad móvil. Esto no lleva ningún costo ni la medicina, ningún centavo se cobra, porque esto lo da el buen gobierno en conjunto con el Ministerio de Salud, que en cada cabeza los programas emblemáticos del gobierno. Las familias expresan esa atención de parte del gobierno central a través del Ministerio de Salud y destacan su gratuidad. Están sacando una muela. ¿Le está afectando bastante? Sí. ¿Y por qué decidió venir aquí hoy? Bueno, porque me dijeron que aquí estaban sacándola, gratis. ¿Me manda el doctor a hacer un ultrasonido? Porque tengo días de estar con un dolor aquí en el estómago. ¿Va a pagar algo por estar aquí? Claro que no. ¿Es gratis? Es gratis. ¿Qué le parece eso que sea gratis? Claro que es una gran cosa para muchas. Venía a sacar a mi una muela. ¿Le está molestando la muela? Sí, me estaba molestando y entonces venía a sacármela. En lo que resta de este décimo mes del año, estarán brindando atención a la población de manera gratuita en barrios y comunidades. Con cámara de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado. Esas son buenas noticias, acercando la salud de calidad y especializada a las familias de menos recursos. Qué bien. Vamos ahora a contarle la historia de la población de la comunidad Santa Rita en Condega. A escasos cuatro kilómetros al norte del casco urbano del municipio de Condega se ubica la comunidad Santa Rita. Este lugar carecía del servicio de energía eléctrica de calidad. El gobierno central, a través de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, junto a la alcaldía local, hicieron realidad esta iniciativa. Cambia la seguridad, cambia la salud, cambia la educación. Todo cambia cuando llega la energía a las comunidades o a los barrios. Estamos inaugurando esta energía para 19 viviendas, 114 pobladores y un costo de casi 1.400.000 Córdoba. Si las personas tendrían que hacer este esfuerzo, tendrían que haber todo aportado aproximadamente 2.400 dólares. Sin embargo, el propósito no es eso. El propósito es que es reivindicarle a la gente este servicio que se le ha sido negado durante muchos años. Las familias protagonistas de la comunidad Santa Rita aseguran que el hecho de contar con energía eléctrica en cada una de sus viviendas es un cambio para bien. Jamás pensé, esperé tantos años, que yo pensé que nunca iba a haber, porque ya estoy muy vieja, que ya me iba a ir y que no iba a haber ese sueño cumplido. Nos sentimos más que contentos y más que agradecidos con Dios, también con el gobierno, verdad, porque había sido un sueño en esta comunidad tener energía eléctrica y sin duda, verdad, que la energía eléctrica en nuestra comunidad va a mejorar la calidad de vida de los habitantes. A beneficiar de gran manera, hacer las cargas un poco más livianas porque tenemos acceso a un montón de cosas. Más nosotros pues que vivimos aquí, practicamos bastante la agricultura, pues se nos facilita de gran manera obtener muchos equipos para trabajar. Antes teníamos que planchar aquí con plancha de fuego o de carbón, es una de las cosas que hoy en día puede planchar ya con una plancha eléctrica, ver el sistema, ver televisión, escuchar música, tener su refri, tener para comprar, tener aquí para hacer un hielo, no ir a correr a la ciudad para poder obtener algo y guardar también sus alimentos que se pueden dañar. En Condega ya tienen el 97.8% de energía eléctrica, en todo el municipio solo les queda 2.8%, que prácticamente ya casi no es nada. Es decir, todas estas comunidades tienen energía eléctrica, eso les va a permitir un buen desarrollo, va a permitir que la gente estudie en las noches, que tenga su, pueda preservar sus alimentos en una refrigeradora. Ya vemos en esta casa que tiene energía eléctrica, ya los niños ya tienen televisión, ya hay refrigeradora, ya las condiciones de vida de la gente aquí en la comunidad están cambiando. Más del 98% de su territorio en el departamento de Estelí ya cuenta con energía eléctrica, de acuerdo a datos dados a conocer por el gobierno central a través de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica. Con cámara de Bayron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Vamos ahora a hablar de deportes porque en Madrid, los madricenses recibieron, a Nueva Segovia en el Pomares U21. ¿Cuál fue el resultado? Erick Barrantes nos cuenta. Inició la Liga Los Pomaritos en el país, como parte de una iniciativa para fomentar el deporte, un proyecto complementario a la Liga Germán Pomares Ordóñez. Se trata de buscar en valores jóvenes como estos muchachos, esos elementos que nos puedan hacer surgir en esa calidad de juego que necesitamos, sobre todo para no estar, como decíamos hace poco, en el penúltimo, antepenúltimo o último lugar, sino de que se considere que Somoto, o más bien Madrid, Nueva Segovia, Ginoteca, que ya lo ha hecho y ha superado, podemos ir a pelear en la tabla de posiciones, clasificaciones. Se pretende con esta iniciativa elevar el nivel competitivo entre los jugadores que están iniciando con esta disciplina. Para esto se han seleccionado a los chavalos de los nueve municipios para representar a Madrid. Bueno, esas son estrategias, hay que acordarse que siempre en Nicaragua hay, estando semillero, se forman lo que son los campeonatos nacionales infantiles, está la PIGUI que inicia desde la edad de seis, siete años, están las pre-juniors, las juveniles y esto creo que es previo para el campeonato nacional mayor Germán Pomares Ordóñez. Creo que de aquí se empieza formando muchachos de valores y es una buena iniciativa por parte del gobierno y los muchachos que están dirigiendo este equipo, ya que de aquí se empieza a dar los primeros pasos a los muchachos para llegar al final. Ah no, hombre, esto es lo mejor que se ha visto en Nicaragua ahora en estos tiempos, el béisbol. Usted sabe que este es un futuro para la juventud. Las autoridades les entregaron uniforme, su primer juego fue con el equipo representante de Nueva Segovia, quienes ganaron la serie 3 a 1. Con imágenes de Eduardo Caracas, les informó Erick Barrantes. Ánimo muchachos, es el comienzo, faltan muchísimos partidos, por lo tanto hay que acoplarse muy bien, la mejor de la suerte para ustedes en Madrid, en Nueva Segovia, en Ginoteca, en Matagalpa y aquí en Estelí, porque todo el norte unidos hacemos la diferencia. Vamos a una pausa y volvemos.